Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft, en mapita random que se llama Jump and Run ¿De acuerdo? Lo dejamos por aquí, el juego se rayó, no sé si... Por favor, señora, ¿quieres saber los caminos del señor del evangelio? Ábreme que tengo que venderle un folleto Señora, el evangelio es... ¡Tiene el demonio dentro! ¡Es impura! Bueno chicos, eso, ¿qué? Pasó algo, pasó algo, ¿de acuerdo? El mapa se rayó, porque luego viendo el vídeo que subimos, nos dimos cuenta de que... Mirad, yo aparecí aquí, pero Alexa aparecía en otro sitio que tenía super saltos, ¿acordáis? Sí, estaba en el aire super alto ¿Sí? Entonces tenemos la... ¿Aquí es un pico? ¿Aquí es un pico enorme? Sí ¿Aquí es un pico de diamante? Tenemos la teoría de que ha fallado para alguno de los dos Alexa dice que donde ella fue era el sitio correcto Yo creo que sí, porque eso era más fácil que esto Y se supone que esto va aumentando la dificultad a cada nivel Entonces si eso era más fácil, yo creo que nos hemos saltado parte del mapa Pero no sabemos Entonces no sabemos, total, que como Alexa tenía super salto, pudo hacerse este parkour de manera facilita Así que vamos a continuar a partir de ese checkpoint que hizo ella Porque hemos estado un rato fuera de cámaras intentando hacer esto y yo no he sabido, ¿sabéis? Y luego esto solo me ha salido una vez Este salto solo me ha salido una vez Y luego tengo por lo menos, por lo menos 30 En serio, no es broma, chavales Sí, pues anda, que este que viene ahora te vas a cagar Chikuninos, he estado aquí Un rato enorme intentando hacer este salto Y no Así que para no que nos entreesida en los ojos de este mapa Vamos a usar mucho tipis Oh my gosh ¿Qué? Aquí hay que dar la esquina y caer ahí On that cold block ¿Cuál? El que está detrás Ah, me caíro Ah, me caíro Así que para que sea, para agilizarlo, chavales Porque parecía, el mapa parecía facilito Sí, pero cada vez se va Sí, 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 pero si está poniendo Se pone en una dificultad No me empujes, eh Extremeña Ah, joe ¿Cómo la has hecho, hija? Yo que sé Madre mía, qué profesional de Minecraft He tenido más chorro que chorro He mirado para arriba Has activado las Yo solo veo unas braguitas Fatal Yo, eh, has activado las habilidades parkouriense Sí Venga, haz tipis Que no te lo vas a hacer nunca Que has sido más chorro que aquí Ya veis, sí, espérate Voy a intentar lo que me da rabia A ver Eh Fatal Venga, haz tipis Eh, una vez más Niño A ver que lo tengo que intentar ahora Los andros Si no, que Que quiero que saltemos ahí Mi orgullo masculino me dice Que tengo que intentarlo ¿De dónde has saltado? ¿Desde aquí? ¿O de...? ¿Woo? Vuelvo a ser un hombre Ay ¿Y ahora dónde hay que ir? A la esquina ¿Qué esquina? Doblar la esquina e ir para la izquierda Mentira ¿Ahí? ¿En serio, güey? Claro ¿No ves? He llegado ¿Cómo? Con mucha suerte Pucharilla Haz tipis No, o sea, inténtalo Pero haz tipis A ver, quítate Sí, sí, estoy quitado No Lo has hecho fatal Alice Alice Vale Y ahora A esta valla, eh Tipis Tipis Que no me han hecho Que no he saltado Tipis, tipis Pero ¿Dónde quieres ir? Es que A ver Déjame a mí Alá Es que hay otra valla Justo detrás de esta pared Hay otra vallita Fatal Me saltó de emoción Estamos viendo una serie, chavales Superinteresante Los que tengáis Netflix O los que queréis verla Tenéis que verla Se duro muy poquito Cinco capítulos cada serie, ¿vale? Se llama Booth and no sé qué Booth and no sé qué Y toda la serie transcurre en una cafetería No hay más planos En una cafetería Y un Eh ¿Estoy en algún sitio interesante? No, no, no Y hay un pavo Ponernos en situación Hay un pavo Que está ahí Con su libro Con una libreta de cuero, ¿no? Me cago en Fabián Está con su Con su agendita de piel Apuntando cosas Y la gente Llega Y le pide favores ¿De acuerdo? Por ejemplo Viene un pavo Y le dice Yo Quiero Ligarme a esta modelo De esta revista Y el pavo le dice Vale Pues tienes que ir Y matar a una niña Y luego viene otro Y dice Yo quiero que mi hijo Se salve de un cáncer Y dice Vale Pues tienes que ir Y proteger a esta niña ¿Qué pasa, chavales? Y luego viene Y luego Lo has dicho fatal Ya, lo he dicho al revés Pero da igual Luego Aparece un Aparece un pavo Y dice Yo quiero tener dinero Vale Pues Ves Y Atraco un banco No Es para poner El dinero no era así Es igual Es para ponernos el ejemplo ¿Ya has llegado? He llegado arriba Lo que pasa es que No se tiene que ir A la otra sendera Aquí Ahí Vamos a ver Escúchame Ah, aquí arriba Ah, vale, vale, vale Pues venga, fube, fube O sea Ese pavo Concede deseos A cambio de favores Sí Son tratos ¡Hala! Ea, por ir de pro Yo aquí puedo ir pro Ea Ah Ya yo puedo ir de pro Si quiero Porque soy muy profesional Vale, vale, vale He llegado al segundo Te has hecho un Sí Porque como tú no me dejas saltar Ea Por listo Pero ¿Por qué eres tan agresiva conmigo? Mujer No, pero es que tú Tú vas ahí de pro Te haces todo Y a mí no me dejas saltar Entonces Como no me dejas saltar Pues yo me hago mi propio spawn point Y que te den Ay, qué agresiva Te ves Sí Siempre me hacen lo mismo Y luego me dices No lo intentas Pero si no me dejas Si yo tengo que quedarme quieta Para hacerte la spawn point A ti Creo Creo que a lesa Creo que a lesilla Está en código rojo Tomate Sí Todos los días Estoy, ¿vale? Chicos Hoy no le digáis muchas cosas A lesilla Que me parece que está En código rojo femenino Sí Creo que Tiene sopa Tomate Claro Pues ya he llegado Y he hecho un check point Lesta Calesta Uh Hay una vallita Ne Bueno, por este check point No pasa nada Pues en serio A los que os gustan Las series así A ver Que no es ni Así en plan Quítate Gordaco TÉ Gordaco ¿Qué he hecho? Madre mía La torta que te voy a meter Pero ¿qué he hecho? Ponerte en la puerta Y no dejarme Porque tu culo es horondo Como me cierre la puerta No entres mirando al su... Ea Bueno Hay que ir por aquí ¿Por dónde? Ay A la... A una vallita A una vallita Oh my gosh Pues eso Que no esperéis Que sea una serie así Que lo flipan No de decir Ah, guay, acción Pero lo que pasa Es que te hace pensar Pero mola un montón No, no puedo Es muy complicado Esa es así Esa ha sido como el salto del... Pero ¿por qué eres tan chungo? ¿Me lo puedes explicar? Mira tío, tío, ni se sube una escalera ahora Escuchar, pero dados cuenta de cómo es la gente ¿Qué? Cuando una persona Tú le gastas una broma Y a la que puede Te la devuelve Y añade un Toma Porque te ha pegado fuerte Y te ha caído al suelecín Pues ya sabéis cómo es esa persona Más maluca Que un dolor ¿Sí? ¿Sí? Eh, toma He llegado Ay, puchara Pero es que aquí hay una escalera ¿A qué? ¿Ah, qué pone? There is my car There is my car Ah, hay vagones ¿Por qué? Es que ¿sabes qué pasa? Que si tú estás ahí Yo no puedo saltar Ya, pero es que Puchille Pues hazte tipi Es que hay una escalera Esta escalera a mí se me da fatal Ah Mira, esta Esa escalera a mí No se me da bien puchar A ver si tú puedes Es que tu culo es horondo Y no me deja Ya, pero es que si no No, bueno Ahora no ha sido culpa mía, eh ¡Ah! Te has enganchado con el orto ¿Sí, verdad? Venga He intentado tú Que estás hoy muy sensible Y me vas a pegar Me vas a pegar Ay Perdóname por haber fallado tú Ay, Alessandrilla No me pegues Venga Mira Mira, tío Pero si habías enganchado Bueno, cacho el muñeco gilí ¿Qué hago yo? Venga, inténtalo tú Que a mí este salto no me sale Vale, yo lo intentí Me engancho, eh Ya, ya lo veo, ya Fatal Uy, 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 casi, eh Mira, mira, mira De espalda sales atrás No Juego del orto Hazlo en tercera persona Hazlo en tercera persona ¿No haces en tercera persona? Puchara No llego Pero si te habías enganchado ¿Qué? Que te habías enganchado Ahora me engancho Pero me caigo ¿En tercera persona? ¿Ves? Sí, estoy en tercera ¿Ves? ¿Cómo fueron las mejores? ¡Mira! ¡Puchara! ¡Corre, fuchis! ¿Y lo intentís? No Ah, vale Eh, para allá, ¿no? Eh Sí ¿Aca? Porque ahí hay unas minecarts Gracias, aquí es PonPon Dice There is a minecart Hay una minecart There Creo que tenemos que ir Ah, vale, vale, vale Cacho, hay que saltar Y en el aire Darle el botón derecho Y meternos en la ¿A dónde? En la minecart ¿Qué dices? Sí, sí, sí ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay que ir dándole con el botón derecho ¿Me dejas a mí? Sí, ¿no? ¡Hola! No, no, tienes que apurar más Ahora yo ir Hace un spam point Creo que hay que hacer eso Creo que hay que hacer eso Ah, así que... ¡Ah! Listo ¿Eh? Ah, miércate Ah, miércate Ah, miércate Ah, miércate Ah, miércate Ah, miércate Eh, cuando se pone el ñoza Sin querer ¡Miaoy, miaoy, miaoy, miaoy! ¡Carayau! Miércate Humo, miércate ¡Dáme una hostia! ¡Cachimi! 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 ¿Qué ha hecho, Dominique? Ah? ¡Cachimi, carfa! ¡Muy bien! ¿Qué ha hecho? Está bien? ¡Muy bien! Podría estar una ostia ¡Ahora le explico esto! ¡No! ¡Debe a ti! ¡Uy! ¡No lo hice! O sea, no, me he cao pero... ¿Me cago en? ¡No! ¡No me he cao en ti! A ver... ¡Ahora! ¿Qué? ¡Venga! ¡Venga! Le... ¡Me suelta un poco! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora me ha asaltado, hija! ¡Jodrigero! ¡Te has caído, mira esta! ¡Viste que has asaltado, chaval! Rompemos la puerta Es que este chaval es tonto A lo mejor este mapa está hecho Para otra versión de Minecraft Que Yo te voy a rescatar Pucherilla Digo, podría ser Chavales, que esto esté Para otra versión de Minecraft Que por lo que sea en esa versión Podrías subirte en una vagoneta Desde un poco más de distancia Que no tenías que estar encima Pero, ¿él no decía qué versión necesitas? Pues yo no, esas cosas no las miro Pues que bien Eso es lo primero que se mira, niño loco No ¿Cuál que no? Venga A ver, vamos a investigar Porque esto no es normal ¿Qué se supone que tú? A ver desde qué distancia No sé, yo creo que pasaba A esta distancia Haciendo click, ¿eh? Yo creo que pasaba Haciendo click A esta distancia Me parece un poco Mierdele ¡Mierda, no! Más escaleras, tío Qué asco, chaval Quiero llegar ya Al camino arcoiris Y aquí hay un salto a 300 Casi lo hago, ¿eh? A ver quién ha empujado a quién Y ahí hay un salto a 360 que no siempre sale, la verdad No, no tienes que ponerte en la esquina Tienes que hacer así 360 en el aire Y el de recto ¿Qué? Va recto y te das la vuelta en el aire ¿Me dejas? No Vale, te dejo Ah, que deje Fugui andando A ver Ahora, niña Te veo las braguitas Dejanme Mira, así Fatal ¿Entiendes el concepto? El concepto está erróneo Casi no puedes Desde la esquina no puedes Tienes que ir recto así en el aire Y darte vuelta No puedo, niña del bosque encantado ¿Me alejas? No Venga, va, prueba Loito Ay, Puchi No te caigas tanto Dios mío Alessandra ¿Qué? Flow Estoy aquí intentando ponerle el comando Que no me acordaba como era Dios mío, de mi corazón ¿Kill? ¿Para morirme? Sí Madre mía Es que no me acordaba si era Kilo Day Day, correcto Day Day es el nuevo comando de Minecraft En el que el cerebro explota de tu novio No puedo hacer esa mierda, tío Me cago en Fabian Cuando descargamos los mapas Nos dicen No Es de aventuras De investigar Ah, sí Eso ponía Jump Corre y salta Esto no corre y salta Esto solo salta Y muérete de una axila en los ojos Venga, niño Tú puedes Ahí hay cosas bonitas Que parecen bonitas Pero no las estamos viendo Porque estamos aquí En esta atalaya Malaya De la cipreste Venga, cipestra Fatal Tío, no puedo Cacho, rompe esta de aquí arriba ¿El qué? Esa hay madera de ahí arriba Rompela Venga, por viento, hombre Ya está, ya está No rompas más Tampoco va a pasarse Madre mía, transposis Venga, que esto se te da bien Casi, eh Que mala persona eres cuando vienes Ha pasado Si estaba saltando No me esperas No, que tú a mí Venga, puchara Yo confío en ti Esto se te da genial a ti Confía, confía Casi, eh Ah, tío Que asco de morir Pues ponte Inmortal Eh, podrían poner un comando inmortal en Minecraft Bueno, sería algo de moda Pero si en estar en game mode Ponerte inmortal Barra inmortal Barra tu culazo Y te sale una lesa Y te empuja con el culo Y te caes y te matas Y pierdes tus diamantes Y tus herramientas Eh, ya han sacado la 1.11 Y tus amigos Te hacen el vacío Y en las redes sociales Han sacado la 1.11 Las llamitas y qué más Y cosas Vale, he llegado, he llegado Vale A ver, voy a intentar Sí, venga, va Quítate cabeza bomba Sí, venga, venga Cabeza buque Fatal Venga, típios Pero casi Sí, casi mi orto Mira Qué mierda Casi miro Ah, aquí arriba Casi miro Y yo casi veo Vale Don't not jump here Vale Por saltar Here Pone, no saltes Ahí Tú has tenido que saltar Ahí ¿Por qué te ríes? ¿Y ahora? Ah, pa' abajo No ¿Qué? Otro checkpoint Sí, hay que venir aquí Ah, es verdad ¿Y de qué aquí? Abre el checkpoint Ah, vale Un empezar simple Por una vez Hasta lo sabe El desgraciado Que es cancerígeno No Dios mío De mi vida Mi corazao Mi corazao Una típica fuente Por tu pata Vale, ya estoy Para allá, ¿no? Sí Tiene pinta que sea para allá Hola Eh, ¿cómo has hecho este? Saltando Fatal Corre, ven Ven Yo te hago caso ¿Qué? ¿Dónde has ido? Ah, ¿no me ves? En el vuelo Pues mira, me mato ¡No! He muerto tus pies Para que me veas sufrir Vale, ya estoy Uh, no No, wey Cacho Ratera No chilles Mira ¿Cómo que ratera? Ratilla Ah, pero hay yo No hay yo Sí No Eh, esas cosas Es muy raro ¿Qué pone ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo es un así? Este tío está muy loco ¿Por qué? Ostras, Pedrín Está muy loquísimo Mira, púchame ¿Qué quiere que vayas? Quiere que vayas por la escalera de la derecha, ¿no? Sí Luego, seguir esas escaleras Y te ha puesto arriba Para que te des en la cabeza Y no puedas subir Y pone parte mala Lo siento Y aquí Tienes que hacer un salto de 360 ¿Qué me estás contando? Sí Dar la vuelta por aquí Estar otra vez por aquí cayéndote Porque no puedes subir de cabeza Y luego subir arriba del todo Por la escalera de la izquierda Venga, es que sí Dame una hostia Que nos vamos a la escalera de la izquierda directamente ¡Ay! No, arriba Ya está un pedete más tirado A ver, arriba del todo Venga, va Venga, va Si me diese sería creer Ahora sí, mira Estaba acá así Es joder que no, si me chocó con la pared ¡Has llegado de la montaña! ¡Alesandra, te dejado que! Aquella mierda blanca que de arriba Había llegado, hija ¡Que me he chocado! ¡Madre mía! ¡Había chocado con la pared, niño, loco! ¡Disciciado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ves! ¡Como ya! ¡Salta, salta, salta! ¡Flo, flow! ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! ¡Venga! ¡No puedo! ¡Venga, voy yo! ¡Voy yo! ¡No! ¡Voy yo ahí! ¡A mí no me sale bien! Mira, yo me tengo que quedar aquí ¡Venga, la cabeza! ¡Vete ahí! ¡Vete aquí! ¡Que no hay! ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Que tenemos un bloque! ¿Pues rompelo tú? ¡No puedo! ¡Estoy en modo aventura y tú estás en modo de no sé qué! ¿Qué? ¡Rompe, rompe un bloque! ¡Rompe, rompe un bloque! ¡Shh! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ya está! ¡Que eso me de verdad! ¡Que tu inventario, la cubierta! hay un bloque de command escúchame, Alessandra, Alessandra tampoco es para que nos pasemos mira, que ha pasado si he llegado no saltes aquí ¿qué? ¿qué? ¿por qué? ¿ha puesto algo en el cielo? ¿ha puesto un bloque invisible? ¿pero entonces? ¿qué es por aquí? ¡eh! veo un cofre checkpoint, aquí hay un checkpoint, ¿sabes? ese cofre lo cogí yo, creo ¿y el de ahí arriba? ¿que arriba? ¿dónde hay un checkpoint? aquí ¿cómo has llegado aquí? Alessandra nada nada ¡uh! hay rapidez ¡eh! ahí hay otro voy a pillarlo ¡uh! ¡holi fuck! ¡holi fuck! ¿dónde está? ¡ja! ¿que ha hecho visto esto? ¡oh! ¡no! ¡eh! me mato porque aquí estoy mal vale, se fue ¡oh! 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 he llegado he llegado no sé a dónde me parece que he fallado que me he caído al suelo ¡sí! aunque ahí hay un puente ¡ah! pero ahora no puedo pasar ¡ah! ¡oh my gosh! teníamos que tener la rapidez ¿no? ¿o qué? salta por aquí con el con el con el salto doble ¡claro! tenemos que hacerlo en el tiempo que nos ha dado ¡qué mala persona! ¡sí! a ver es verdad me ha dado salto salto doble ¡claro! ¡oh my god! escúchame, quédate ahí vamos a hacer trampillas ¡mierda! ya he fallado que no, que no que lo puedo hacer, eh pero hay que hacerlo muy rápido espera si es que en el salto me mato vale, vale llego ¡no! ¡no tío! ¡hay que hacer un dropper! ¡sí! no ¿qué me estás contando? no me da tiempo no me da tiempo no, es ya caca porrilla ¿qué? es muy difícil esta parte, Alexandra ¿por qué? ¡no! ¡no! no me ha quedado fatal mira tío, me he caído ¡corre! ¡bueno no! ¡corre aquí! ¡nada, nada! aquí tengo que saltar y luego hacer... ¡no! ¡me he caído aquí puchara! de café con... chacarina espérate me ha cagado en Fabián dos segundos, va suicide butón ¿dónde estás? venga va venga va venga va me caigo tío, quiero hacer esto y... eh pone no seas un y no cortes vete toda la mierda haz un mapa en condiciones Desgraciado ¿Cómo que no cortes? Sí, que no cortemos camino Pero a mí me da igual Es lo que me diga él Y su hermana Me da igual Vas aquí Con medio corazón Con medio corazón Yo puedo hacerlo Vale Y aquí Salto Y ahora aquí el drope No me lo puedo creer Medio corazón Déjame con medio corazón ¡No! ¡Uh! ¡He llegado! ¿Sí o qué? He llegado, puchara ¿Sí? ¿Sí? ¿Has hecho dropper? Sí ¿What? ¿Cómo lo has hecho? Porque estoy abajo ¡Yo también! ¡Ey! ¿Has cogido esto? Sí ¡Joder! ¿Cuántas tienes? ¡Echo! Yo tengo siete Bueno, yo voy a hacer aquí un pom pom Por si acaso No, tenemos que dejarlo ¡No! ¡Ay, mía! ¡Qué más chungo! Ya está cantando mi amiga Además, esto lo voy a editar Obviamente ¡Y! ¡Pone ahí posible! ¡Cacho! Miedo me da Posible que... ¡Ah! ¡El salto! Esto es muy complicado ¡Mía! Sería desde aquí, ¿no? ¿Y desde ahí dónde? Desde aquí Aquí Desde aquí Desde aquí Aquí Desde aquí Hay en medio, creo Bueno Pero ya no se, Ángel Podéis estar tranquilos Lo dejamos por aquí Chicos Difícil del carajo, tío Yo quiero jugar mapas de aventuritas No estas mierdas Pero bueno Ya por honor propio Lo vamos a terminar Para que los haters Sigo pensando que... ¡Uy! Que los haters nos digan No se pasan los mapas difíciles No se pasan los fáciles Ah, soy muy tonto Porque una vez Una vez Me caí de pequeño Porque mi madre Me estaba amantando Mientras tomaba whisky Y ahora Habrá que ir allí A ese Muy bien, Alessandra Y ahora Habrá que ir A la escalera Sí, a la escalera Ya Uy 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 Venga, chao Bueno, espérate Que lo vamos a dejar Ah, mirad Que lo vamos a dejar Fáquitos Ah, mierda Para mí Bueno, chicos Lo dejamos por aquí Esto lo hacemos La semana que viene Ahora Semana que viene El próximo día Anduca Voy a editar, eh Porque llevamos mucho Grabando Para que no veáis Aquí Mil horas ¡Bechis! ¡A veros humanos! Iyuuu Iyuuu